Saludos a todos, mi nombre es Víctor Rey, soy el estudiante embajador de HEDS para la Universidad Carlos Alviso. Y hoy vamos a estar hablando de la placita de estudiantes en este tutorial, que es uno de los muchos servicios que ofrece HEDS para estudiantes, no solo en Puerto Rico, sino también en Latinoamérica y Estados Unidos. Para poder accesar la placita virtual, primero tenemos que ir a la página virtual de HEDS, que es HEDS.org. Entonces, ya cuando estamos en la página de HEDS, vamos a donde dice Virtual Plaza o Plaza Virtual. Y presionamos el enlace que dice Estudiar en Placita o Placita de Estudiantes. Entonces, luego de presionar el enlace de la Placita de Estudiantes, aquí hay un listado de opciones o enlaces que son las diferentes plataformas y los diferentes servicios que ofrece HEDS. Entonces, Peterson Test Prep, eso es para preparación para exámenes de nivel subgrado o de nivel graduado, esas guías de estudio, búsqueda de becas. Career Exploration Modules es para ayudarte o ayudar a aquellos que lo necesiten a escoger una carrera para después comenzar esos estudios. Entonces, Peterson Career Prep es para que, a través de una, de assessment, de pruebas, tú puedas evaluar tus intereses, tus valores, aquellas cosas que son importantes para ti, para que entonces la búsqueda de carreras y también del trabajo sea más refinada. Adicional a la búsqueda de carreras, búsqueda de trabajo y de esas pruebas de evaluación de personalidad y de valores y de preferencias, también está la opción de preparar un currículum vitae o un resumen. Entonces, STEM es para ayudas y recursos para aquellos que estudien o estén estudiando ciencias o matemáticas, tecnología o ingeniería. Los cursos y los recursos de emprendimiento es para aquellos que hayan decidido comenzar o que quieran comenzar su propio negocio. Entonces, son recursos para ayudarlos, para que sientan que están siendo acompañados en este proceso de emprendimiento. Los ESL Courses for US Learned o English Second Language Courses o inglés como cursos de inglés para aquellos que lo tienen como segundo idioma, son para aquellos estudiantes que quieran refinar sus habilidades para el inglés, que quieran aumentar sus habilidades, que quieran refinar, que quieran mejorar. Entonces, esos cursos ayudarían en esa área. También está un enlace que dice herramientas y recursos o tools and resources. Eso es para tu estudiante que quiera maximizar sus estudios universitarios a través de esta herramienta. Aparte a esos enlaces, también están el enlace de si usted está estudiando de manera remota, de manera virtual, o si usted está estudiando de manera tradicional o presencial en su institución. Se puede presionar eso y hay una serie de herramientas y de recursos que le ayudarían específicamente al estilo de educación que usted haya escogido. Entonces, también están los enlaces para ayudas económicas, que a pesar que los enlaces posteriores, como Peterson Test Prep, que tienen para búsqueda de becas, también están estos enlaces, que son becas internadas de instituciones miembros de HEDS, y también tienen becas para hispanos, específicamente para hispanos, y Financial Literary Guides, o guías literarias financieras, que son para ayudarte a manejar correctamente tus finanzas. Si usted tiene algún problema, alguna duda, usted puede comunicarse escribiendo un e-mail, o comunicándose al decanato de estudiantes de su institución, usted se puede comunicar también a info.heds.org, puede enviarle un correo electrónico, o escribirnos al 787-616-3201. Les pido, por favor, que compartan este tutorial, que compartan los servicios de HEDS, no solo a sus compañeros de su institución, sino también a amistades, a personas que ustedes piensan que sean necesarios estos servicios, especialmente si van a incurrir en estudios, estudios grabados o subgrabados. Les agradezco su atención, espero que esto haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.